el show menos predecible de la radio de hispanoamérica sin filtro radio aquí estamos así somos así seguimos ay mira cada vez que yo ese rostro me detengo porque cambia se marca país el rostro de jenny blanco como que eclipsa la pantalla es una cosa que jenny le queda es más y blanco se vaya a pone visión y que envidia no porque se le queda chiquito tal cosa pues muévalo para otro lado yo soy de los daños la gente en este edificio te queda pequeño le digo tres veces más y renuncia y la comunicación entre jenny caro no es buena no mira porque tú quieres venir a la cizaña me dijeron que la comunicación entre jenny y caro no es fluida es muy buena pero destacaron la sobrina mía no es fluida no es fluida roberto sandra tú como que fuiste a un party de la insuperable como que te mencionó así tuve el placer de presentarle en el día de ayer en uno de los paris más duro que se hacen ayer new york city y qué tal todo bien duro a casa ayer te dejó caer una cosita si me metió al bloque ella yo tenía un humo y se me fue eso fue cuadrado o ella se puso de creativa no eso no fue cuadrado en qué consistió bueno yo me tocó presentarla y antes de ella cantar yo creo la hoja se volteó me dedico unas palabras diciéndome que ya me está esperando en la fila y que me una que despierte y que tome la decisión yo creo yo tengo un partido muy poco con el super hable como que no era el momento el de tu cumpleaños loca no ya me quiere mucho sí pero por ejemplo mucho consejo sí porque por ejemplo como que no era y yo entiendo que ya lo hizo fue para interactuar con el público que fue lo que dijo ella ya despierta te estoy esperando salte de la trampa ya me salí hace tiempo sí es muy bueno votar mario bueno ella está muy bella en su mejor momento el público la quiere loco y todos si cronandaba no tan deja para qué bueno porque no se habló aquí caro brito estando dejados ellos han estado en los mismos sitios a los primeros pero ya no lo ven y es muy difícil que lo veamos según julia y que uno llegue el otro se va así cuando la gente te vea del medio se va a encender porque tú tiras todo el mundo para adelante no me importa yo a veces ando también encapuchada viendo observando y yo todo lo diré todo soy capaz de todo y yo hoy saludo a la gente para que sepan que fui yo que lo vi porque no hagas ya donde ya les metió duro fue con el dominguito ahí fue que ya le dio duro yo tengo un cortecito aquí no sé si se escucha bien pero por ejemplo mira como dice el título dice la insuperable lo caro vamos a ver cómo tú estás de coeficiente hoy la insuperable le manda fuego a sandra por estar asfixia de crazy design y de quién tú quieres de insuperable que ya se pise de otro es que yo no entiendo de verdad son muda ahora pues sí yo hablé pero pon el corte si lo voy a poner no te preocupes que pero no la gente me preguntaron me escribieron me mandaron el corte que si yo me sentía mal por eso pero yo no me siento mal porque es que a mí no me afecta nada de eso no de verdad se me fue el humo porque me sorprendió porque yo sé que ya me lo ha dicho privado y crisis estaba ahí no porque por ejemplo un loco un loco está en el aeropuerto y la loca le dice que apretan a la llave para yo que no te han pagado me lo pamos es que fue fuerte es que lo hiciste sandra me pedí un trago de champaña y te reíte y después fue con de ella se fue sin cobrar sin cobrar no creo y yo te tengo que tapar eso antes de yo estar por aprende y no loco está y no loco está y lo vamos a dejar a su botella encima de esto a mi amiga sandita dale y le dijeron le dijeron le dijeron le dijeron le dijeron mire caro no se vayas no yo era la mira yo no era yo no me quería y yo y yo no era ni muerta con lo que la gente me va a tomar aquí sin mí. Y la botella, dije ¡Fue! 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 Eso me pasó en un party en Punta Cana, en Punta Cana, con las extremas. ¡Oye, el Lore no juega! ¡Oye, el Lore no juega y no! ¡Oye, el Lore no juega y en picante! Me encanta, me encanta. ¡Pincante, Lore! ¡Picanos! Lo peor me pasó. Ella no sabe lo que le esperaba de la respuesta. Ella no sabe nada. A la jefa de nosotros le van a hacer todo eso, cuero. Cuando me narra eso, digo, ¿qué fue lo que te pasó, mis hijas? No me había empagado. y arrancaron los botellazos a volar y está una muchacha tomarse una foto con un carro vamos a escuchar lo sucedido un evento donde la presentadora era sandra y la insuperable que me dice que cuando canta se da un trago se da un par de tragos pero ella hace un show buenísimos artistas además ella se da par de tragos pero ella ella se mantiene como como bien y ella no le va a quedar show por cierto estaba don miguel o hay mejor halladito bajo perfil y te vio claro que sí y él te conoce a ti como ya me dice hay artistas que no beben tarima no hay artistas que disimulan artistas que suben secos el alfa no bebe lo miel no bebe j1 no bebe y con que se ponen heavy ni el alfa con la juca sequivicín no bebe es que sé que no gana ni para bebida es que millonario robert y cuidado pero mira cuidado el mejor del bloque tu artista una estrella que no me conoce si él estaba ya muy bajo perfil muy tranquilo pero lo subieron muchas mujeres porque yo lo vivo brechando a ella que es insuperable todavía los shows esas mujeres en el show de ayer no no vi eso porque es visto show también y la sube claro esa parte de su show es que después que ella baja de ahí y todo eso se olvida no lleva ninguna no 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 yo he visto mujer bailar la verdad un día usted no te van a hablar pero ella ha sido parte de eso tú ninguna entonces no me puede decir que le he visto yo tampoco pero ella su maldito show la estrella y que es así para que le queda este país le queda pequeño era un buen escenario no de verdad si era muy dura en tarifa pero la canción más reciente porque está la mano esa no 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 pera temela ella viene se bañó aquí en baño de gato se que todo tiene su fin escuchemos tradúcelo hay una palabrita muy muy para el público pero eso fue peor de ahí pero claro pero no grabaron nada de inicio de ti al club deja de estar llorando vainita entre otras cositas a ti te dio risa al principio pero después de ella y que le dijiste no 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 hablamos normal escuché sus consejos no te deje llevarme a votar nadie yo no mando a votar mario de nadie yo te lo estoy diciendo yo no mando a nadie cada quien puede hablar lo que ella quiera sabe que es una muestra de que depende de dónde vengan las palabras porque hay mucha gente que le ha hecho comentario más más bajito de tono que ese a sandra y sandra le dice hasta de qué morirán y le dice si van para el cielo para el purgatorio mucha gente que se ha metido en la relación de sandra pues yo no sé creo que la gente a carolina y le dijo de todo pero no se metan en eso que ya sandra y crazy se van a dejar cuando yo lo decida y mientras demás aren más juntos van a estar pero se tienen que dejar yo no sé por qué la gente se compró que no se tienen que dejar dejar en su club y y cuál es el club y cuál es el club de las pasadas y cuidado ahí viene tu miel como pato vivo en una luna de miel constante sí tú vives en un disney que verdad de miel constante mira pero en la mente de ella día ya aunque yulay quiera romper esa relación no se le va a dar ahí me fueron a buscar en camioneta como me gusta que de hecho le encantó el comercial del chimi en este bloque mira rober porque la compañera de talagriz le quedó mi amor una chambre a ella ella es productora mi amor fuimos a hacer algo y ella sabía que yo tenía un vuelo que tenía que irme porque me va ella fue productora el muchacho dice mira háganlo rápido algo corto adivina ella duró más que yulay que yo mi amor yo comprobé en este viaje que sandra es como los niños pelea con el sueño se iba durmiendo en el camino y hablando reguero de disparate sandra como tú te llamas verde con blanco pero yo siempre estamos llegando sandra tú tienes hambre pero mira tú sabes una cosa que me gustó que desde que llegué yulay ella me ayudaron a recoger todo y me sacaron de esa habitación un dos por tres tú ves y qué fue que te hizo la maleta yo dejé la maleta casi lista nada más había que cerrarla rober tú tienes que andar con un séquito para que te cuide a ti tu vaina que tú jode mucho brinca mucho te la des loca no pero di la verdad usted lo que metieron fue algunas cositas porque estaba la maleta la maleta estaba casi ready la silvita de caro ustedes de pronto metieron dos cositas y cerraron una maleta la silvita de caro atención el regreso a la televisión de las mujeres que ustedes envidian a las dos que están por encima de ustedes en todo el sentido de la palabra yo pensé que te iba a hablar era de la diva mi tía que publican por aquí algunos medios y me llega acá la información presten atención dice aquí lo ya oficialmente fuera del grupo de medios telemicro la información que está circulando en los medios de comunicación está confirmado que nayoni reyes y caroline aquino llegarían a telesistema canal 11 con su espacio tonight por la noche sin escenografía sin escenografía sin la que ellas tenían en medios telemicro supongo que quisieron dejar dicho eso robert porque no hay que ser adivino para saber eso porque si la escenografía la están utilizando mi prima gaby de sangles y la beba no van ellos a usar la no vienen con otra escenografía de telemicro no puede llevar sabe que me preocupa mucho esto robert porque que yo me sorprende porque tanto nayoni como carolina son hijas de telemicro o sea si yo nunca pensé mi amor o sea son talentos que se hicieron son productos telemicro y nunca pensé que esto llegaría yo soy un producto de bebeto y mírame aquí nunca pensé nunca pensé pero yo lo dije eso dijeron aquí y dijeron que tenían derecho a hacer el cambio a ese otro lugar yo no haría eso pues yo sí lo haría mi amor claro que sí claro que sí porque señores también ustedes tienen que ponerse en el lugar de ellas ellas estaban en un espacio donde la querían mover para el canal 13 y ellas se sentían que ellas podían estar o en telemicro o en digital 15 entonces tampoco hubo consideración con ellas ellas no se fueron por la puerta de atrás ellas no han hablado de manera despectiva de medios telemicro pero son dos profesionales que merecen tener su espacio y si donde le cuadra y donde le funciona este es el sistema yo le deseo éxito ahora vamos a tener dos tú no tú mucho tú no en la noche en la noche todos los días sí sí qué pasa hay que mucha propuesta como esta también entonces dime oye una cosa para todo y tú dudas yulay que tanto a caroline y a nayoni no se le haya hecho una propuesta de grupos telemicro pero yendo a ellas contra protegidas de allá exacto a mí para mí ahí no hubo entendimiento pero yo no dudo que hayan hecho una propuesta pero tal vez la propuesta que le hicieron a ella no les convenía pero si al final ellas son producto de telemicro pero su talento de ella señores déjenme concluir la nota para escucharte a ti que eres la maestra de este equipo todo indica que las comunicadoras iniciarán esta nueva temporada como profesionales a través del tele sistema canal 11 los rumores tomaron más fuerza cuando este lunes este el productor y creador en hebrea se reunió con nayoni caroline además de que dentro de los planes están buscar tres o cuatro mujeres sustitutas que podrían estar el día que una de ellas tenga compromisos internacionales hubo una sugerencia de un programita de las cinco de la tarde de cacu 94 a ver cuál de ellas podría sustituirla como taponera que a lo más que llegan que el retirar a poner a lo que te voy a decir a ti para que aprenda a respetar a lo corto aprende a respetarnos que mire el público como estaba malo con nosotras con tus divas nadie está por encima de ninguna de nosotras ojalá ustedes nadie nadie en esta ponera de nadie que se busquen los tapones de bañera a ella nadie 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 y que lo que tú me estás diciendo son súper profesionales que se vayan pandilla quiera usted no nos falta el respeto y nosotros no somos tapones de los planes de rené como estas mujeres tienen una agenda tan internacional para rené nosotras no existimos porque somos parte del lodazal y él no va con esto se te olvida y lo que era así en de extremo extremo con sus tibas de anterior que era lo rulaico lo rula es que duró muy poco doble moral conmigo a mí nunca me va a poner porque a él no le gustó que yo dije que de extremo extremo era un colmado que también torrillo cuando él estaba en la producción bueno entonces esa nota aquí poco discordante pero la realidad que dentro de los planes están buscar tres o cuatro sustitutos para que sean las taponeras cuando estas mujeres tengan compromisos internacionales o de películas a otro nivel las mujeres que trabajan en su casa que la lleven sería un gran bray oyeron yo podría cubrir podría cubrir ese espacio un día que mi prima nayoni no esté caro ojalá caro no yo no puedo porque yo pertenezco a grupo de medios telemicro y si ellas se van para otra planta televisiva no podría le debo ahora no que hemos hablado mucho ya la se la permite no todavía no prosigue si yo fuera mira yo prohibiera hablar de su tema que dios caro así se tiene el agua puesta de verdad terminó no te me pasaría que melvi te la tiene puesta aquí también está bien los dueños los dueños de la el show menos predecible de la radio de hispanoamérica sin filtro radio show